Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. A menudo la forma de ser feliz está tan al alcance, tan delante de nosotros que no la vemos. Una de las formas que hay de empezar a ser un poquito más feliz es dar las gracias por todo aquello que tenemos, que la vida nos ha entregado, mucho más allá de las apariencias, por decirlo de alguna manera. Desde aquello que guardamos en nuestro corazón y que nos enriquece a cada instante, como aquellas cosas un poco más efímeras y volátiles, que son, digamos, en cierta manera necesarias o nos hacen la vida un poquito más fácil, más cómoda, un poquito mejor. El otro día veía un vídeo de la amiga Marvel, que sabéis que es una youtuber amiga, que, bueno, tiene un canal interesantísimo para los que lo queráis visitar, que no lo hayáis hecho. Y ya digo, hacía un vídeo sobre la importancia de dar las gracias. Es una forma de dar las gracias por todo aquello que tenemos y que quizá otras personas no tienen. Quizá todo aquello que en muchas ocasiones las personas nos damos cuenta de lo valiosas o que eran, tanto si eran personas como si eran, bueno, cosas, de que nos faltan. Entonces es cuando nos damos cuenta de verdad, de lo que es importante. Y a menudo hay que, eso, pasarse el tiempo dando las gracias por todo aquello que tenemos, porque no tenemos esta u otra enfermedad, porque no hemos perdido a esta u otra persona, un ser querido de nuestro lado. O sea, hay infinidad de cosas por las que podemos dar gracias a diario. O sea, en realidad, si nos damos cuenta de todas las cosas que otras personas quizá no tienen y nosotros sí, no tendremos tiempo en todo el día nada más que para eso, para dar las gracias por todo aquello que nos enriquece, todos aquellos nuestros bienes, más allá de, bueno, de lo efímero y volátil sobre todo, ya digo. Es una forma de que estás agradeciendo por algo, te estás dando cuenta de lo abundante que es tu vida. Gracias porque tengo esto, gracias porque tengo lo otro, gracias porque no me falta esto, o este, o el otro. Gracias todo el día y nos estaremos dando cuenta, estaremos tomando conciencia de todo aquello que es tan valioso para nosotros y que lo tenemos y que lo podemos disfrutar. Gracias por esto. Tu atención está puesta siempre en la abundancia, en todo aquello que te rebuesa. Sin embargo, si haces lo contrario, si estás todo el día quejándote, maldiciendo por aquello que te pasa, que te han hecho, que no tienes, que el otro sí tiene, pues evidentemente vas a ver que tu vida es una vida desgraciada y demás. Simplemente tú eres el que tienes la decisión de prestar tu atención, tu conciencia a lo bueno o a lo que, bueno, quizá en otros lugares estás y donde estás tú no estás. Es como las frutas, en unas zonas hay unas frutas, en otras otras hay que disfrutar de aquellas que tenemos más a mano. Bueno, que algún día podemos disfrutar de otras, pues, también se disfrutarán, pero no hay que estar todo el tiempo, bueno, dejando de lado lo que tenemos en las manos e intentando, bueno, romper todo lo hecho y pensado simplemente por conseguir eso. Bueno, un poquito que una vez conseguido, pues, pasa a ser eso, otra cosa por la que quizás ya no vamos a dar las gracias. Ya digo que al tomar conciencia de todo lo que podemos agradecer, porque lo tenemos, es una forma de estar todo el tiempo pensando en eso, en la abundancia. Encontraremos la abundancia, la felicidad de la abundancia en eso, en prestar atención a lo que ya tenemos, en intentar tener siempre lo que no se tiene. Unas personas, bueno, tienen más suerte con la salud o más cuidado, otras con el dinero, pasa igualmente, más suerte o más cuidado, otros con el amor, igualmente. Todo ahí es como una planta, primos, hay que regarlo, una cosa, la puedes conseguir y volatilizarla si quieres en un instante. Todo esto es un poco como lo que os hablo muchas veces del vaso medio vacío o medio lleno. Si tú estás pensando siempre, bueno, en esa mitad de vaso que está siempre llena, la otra mitad está vacía, bueno, al menos de eso que tú crees que hay, pero esa parte medio llena te puede saciar, quizás, de todo lo que necesitas para eso, para vivir, que es para lo que estamos aquí, para tener experiencias, no para apartar nuestra atención, nuestra conciencia del momento en el que estamos, de ese momento que de verdad podemos vivir y disfrutar, y de todo lo que, eso, podemos disfrutar y vivir en ese momento. Todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que de verdad poseemos, esa abundancia. Sin embargo, tenemos también la otra opción, la de sentirnos desgraciados, la de pensar en que nuestro vaso siempre está medio vacío, y así, pues, ¿qué queréis que se lo diga, muchachos? La felicidad está en nuestras manos. Nosotros elegimos, ya sabéis, esto es como que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Si tú no quieres ver, ni quieres oír, todo lo que tienes, esas palabras que te dicen a diario, bonitas, y que no aprecias, porque tú estás esperando que te las diga otra persona. Es un ejemplo que os pongo. Todo aquello que tienes y puedes disfrutar, puedes saciar tus, bueno, tus ganas, de una u otra forma, y que, bueno, no las aprecias tanto, porque es que tú quieres otra cosa que está más lejana. Ya digo, muchachos, la abundancia está en ver siempre que si tenemos lo suficiente de lo necesario, lo demás está en nuestras manos. Tener experiencias, vivir, seguir nuestro corazón, seguir nuestra conciencia, o sea, nuestro conocimiento, aprender. Aunque sea, bueno, un término un poco vago, filosofiar con todo, o sea, intentar darle vueltas, compararlo con otras situaciones que pueden venir al caso. Y siempre, ya digo, nos enriqueceremos, sobre todo por dentro, ya sabéis, una vez que nos demos cuenta lo grandiosos y lo ricos que somos por dentro. Como todo en el universo, todo irradia ondas. Si emitimos ondas de desgracia, de mal humor, porque estamos siempre quejándonos, pues ya sabéis lo que nos vamos a encontrar alrededor. Si tú vas siempre poniéndole mala cara a las personas y buscándole jaleos, pues a la final va a ser lo que te vas a encontrar en cada momento, porque de que te vean llegar... Sin embargo, si emanas abundancia, si emanas felicidad, si irradias buenas vibraciones, allá donde vayas, siempre te vas a encontrar una sonrisa. Y bueno, muchachos, yo creo que... Eso, agradeciendo a todos vosotros que hagáis de estas mis palabras, pues eso, un poquito más que palabras, porque, bueno, un día u otro a algunos os viene bien, algún consejillo, algún apuntillo y demás, pues eso. Gracias por hacer que mis palabras sean eso, un poquito más que ruido. Y bueno, pues gracias también, pues, por ejemplo, como os he dicho, a la amiga Marvel por abrirme un poco la conciencia a hablar sobre este tema, que como otros muchos temas, bueno, llevo guardados ahí en el cajón y que, bueno, imagino que poco a poco iré, eso, dando apuntillos de una u otra cosa. Y bueno, como siempre os digo, una de las frases que más me gusta es esa, que somos unos muchachos, que soy otro tipo.